¡Bravo! 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 Amor del bueno, amor bonito, tierno y sincero, el que les doy, tú serás siempre mi cariñito, tú lo primero por donde voy. Es que es mi dicha, darte la dicha, que sientas todo mejor que yo, sin discrepancia del amor sincero, aún sin dinero, es el mejor. Y es que no vale en esta vida ni la fortuna ni la razón, solo con el alma, remanso de calma, se sienten tranquilos, mente y corazón. ¡Ay, no más!